En medio del jubilado de Algarabía, con la presencia de las autoridades políticas municipales y de la parroquia Santo Tomás Apóstol, se dio por inaugurada la fiesta del marisco más grande de Nicaragua, la XXVI Feria Gastronómica del Mar, Teherana y Memorian, 2022 en Corinto. Es una experiencia donde se pone de manifiesto el andar en comunidad, el caminar juntos toda una población, la población corinteña, para poder responder a las necesidades de esta institución. Es algo muy bonito porque lo hacemos de corazón. Tenemos bastante turismo exterior, pero son gente corinteña, que ha trabajado, trabajaron, el tiempo que estaban aquí en Corinto, apoyando la feria y la siguen apoyando, porque venir a consumir significa apoyo, porque ese dinero que se obtenga, todo va en beneficio del hogar de ancianos. Bueno, yo tengo lo que tiene la feria, 26 años, de trabajar, a mí me contactó doña Teriarana, para comenzar con el rondón. Ella me decía que hay un poquito de cada cosa, un poquito. Entonces comenzamos con un poquito, un poquito, y hasta la vez, pues ahora hago un pocote. Para los amantes de los platillos más exquisitos a base de productos del mar, los días 30 de abril y primero de mayo son motivos de fiesta, pues disfrutan del talento culinario de quienes preparan las recetas 100% corinteñas a base de mariscos, atrayendo a visitantes nacionales, extranjeros y residentes en otras latitudes, apoyando las obras sociales que fundó el presbítero José Schendel Berfel. No, está bien, todo está bien, todo tranquilo, todo feliz, yo me siento feliz de estar en mi país, ya casi me retorno, pues, porque tengo que estar allá. Me siento contenta de andar en mi puerto, año con año visitamos aquí para venir a la feria y disfrutar de mariscos. Venimos directamente desde Houston, Texas, y está favorable, el clima está agradable, muy bonito todo, la comida es riquísima, así que estoy muy contento. Siempre por trabajar en las obras sociales de nuestro querido párroco José Schendel Berfel, que siempre lo recordaremos en nuestros corazones en esta ardua labor. Los precios accesibles que van desde los 80 Córdobas, hasta donde estén su capacidad de consumir, van desde un delicioso cóctel de conchas, pescado frito, salpicón de pescado, tortas de camarones, ceviche mixto, sopa marinera, dedito de pescado, en fin, todo lo que usted quiera degustar en esta famosa feria gastronómica, que también incluye la elección de la Miss Chiquitita Marisco, donde cuatro bellas candidatas entregaron lo mejor de su talento, creatividad e inteligencia en el marco de las fiestas tradicionales de la Santa Cruz. Desde China, Andega, Jair Carrillo, Multinoticias.